Encontramos en este momento con Gabriel Calodoso, que es el responsable de la sede de la universidad aquí en la Costa Atlántica, y bueno, con la arquitecta Florencia Quijara, quien es la responsable de la Tecnicatura Universitaria en Construcciones, que comenzó o comenzará a partir de marzo del año que viene aquí en la institución. Ya te escuchan en vivo y bueno, te paso para que hables con Gabriel y con Florencia. Bueno, muchísimas gracias Nacho. Gabriel, ¿cómo le va? Buen día, Marcelo González lo saluda nuevamente. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás nuevamente? Bueno, hay tanto para contar de UADE que la verdad está buenísimo comunicarnos prácticamente a diario. Se agrega esta nueva Tecnicatura Universitaria en Construcciones y sus vinculaciones con el mercado. Y allí lo acompaña nada más ni nada menos que la encargada, justamente de la carrera de arquitectura, la arquitecta Florencia Quijara. Exactamente, como te comentaba ayer, acá en la UADE para el año que viene tenemos en cartera tres nuevas Tecnicaturas, que son la Tecnicatura en Hotelería, la Tecnicatura en Salud Mental, que continúa con Psicología, y la Tecnicatura en Construcción, que continúa con Arquitectura. La cual hoy justamente nos está visitando nuestra directora de la carrera de la Tecnicatura y directora de la carrera de también Arquitectura allá en Buenos Aires, en Montserrat. Así que bueno, paso la palabra a ella para la pregunta que vos quieras. ¿Cómo no? Arquitecta, buen día, bienvenida a Pinamar. Bueno, muchas gracias. Más que una materia pendiente, una carrera, o en este caso una Tecnicatura muy, pero muy importante de construcciones y sus vinculaciones con el mercado aquí en Pinamar. La verdad que bienvenido sea. Sí, un gran desafío y algo que nos estaban demandando todo el mercado de la construcción, la parte inmobiliaria, y que creemos que va a ser muy fructífero para que mejore el producto que se le pueda brindar al cliente. ¿Esta Tecnicatura cómo funciona? ¿Es para arquitectos ya recibidos, para gente que no ha estudiado la carrera de arquitectura? Es para estudiantes secundarios, maestros mayores de obra, gente que esté en el gremio de la construcción y quiera perfeccionar su conocimiento. No para arquitectos porque la verdad que el título de arquitecto supera al de la Tecnicatura y la idea es que esto lo podamos después continuar con la carrera de arquitectura. ¿Y qué abarca la Tecnicatura de Construcción? ¿Qué materias, por ejemplo, se pueden encontrar los estudiantes? Van a encontrar materias de proyecto arquitectónico, proyecto urbano, toda la parte de tecnología, sea en la parte sanitaria, eléctrica, en nuevos materiales de construcción, matemática, física, para entender un poco cómo es el manejo de las estructuras en las construcciones, pero todo muy aplicado, no tanto teórico como se suele ver en otras escuelas de arquitectura. Y la idea es que el alumno pueda tener un conocimiento para poder colaborar con el arquitecto. Bueno, más que amplio el campo laboral aquí en Pinamar, con tanta construcción, se puede trabajar en un estudio de arquitectura con maestros mayores de obras. La verdad que es muy, pero muy importante tener esta carrera, esta Tecnicatura, a partir del 2020, ¿verdad? A partir de marzo de 2020 va a empezar, ya por suerte tenemos inscriptos, estamos también difundiéndolo en los colegios, y invitando a todos quienes quieran conocer la sede, que tengamos una entrevista, que puedan entender un poco de qué se trata el plan de estudio, y que entiendan también que esto es una vía bastante directa para la carrera de arquitectura, que es como el plan mayor de cualquier estudiante, ¿no? Claro. De por sí ya la sede aquí en Pinamar arquitectónicamente es una maravilla, pasar, contemplarla, disfrutarla, hay que decir, disfrutarla desde el mismo estudio, a diario. ¿Cómo ve arquitectónicamente al partido de Pinamar? ¿Es la primera vez que llega aquí? No, no es la primera vez, por suerte vengo bastante seguido a la sede, específicamente la sede es un hito arquitectónico en Pinamar, además de quienes han estado involucrados en el proyecto, ¿no? Desde el arquitecto O.O.T., el arquitecto Converti, son nombres que me parece que a la zona le hace muy bien, y además de que lo puedan disfrutar no solo como un hecho arquitectónico, sino internamente con las instalaciones. Claro. La verdad, son muy funcionales para poder dar cualquier tipo de curso. Hay arquitectos de renombre que han dejado su huella aquí en el partido de Pinamar, quien ha hecho allí la Biblioteca Nacional en Buenos Aires, ¿no? Sí. Por suerte son obras que siguen estando vigentes y bastante bien mantenidas, esperemos que sea así, y la idea es que, bueno, no solo podamos difundir el conocimiento de acá, sino que también los alumnos puedan entender lo que es la arquitectura a nivel internacional, a nivel regional, y que lo puedan traer después a la zona. Claro. Bienvenida aquí a Pinamar, y agradecidos de tener esta nueva oportunidad de estudios en la Casa Altos Estudios de aquí de Pinamar, Guade, así que bienvenida una vez más a Pinamar, entonces. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, queremos estar en contacto más seguido. Muchísimas gracias. Era la arquitecta Florencia Quijara, bueno, directora de la carrera de arquitectura de Guade Argentina, y presentando esta técnicatura en construcción aquí en el partido de Pinamar. Gracias, Cardoso, muchísimas gracias por atendernos y brindarnos estas posibilidades, ¿no?, que trascienden las fronteras de Pinamar, y como corresponde, llevan esta información al partido de la Costa, Madreaga, Villa Gesell y más. Bueno, muchas gracias a vos por estar con nosotros acá con Guade, que siempre los recibimos, y bueno, como dijimos recién, están las puertas abiertas para que vengan a vernos, no solamente a nivel arquitectónico, sino también a nivel educacional, la universidad abre su puerta a todos los chicos que quieran venir a estudiar, y también a los padres y también a personas que quieran de la comunidad hacer algún curso, como dijimos ayer, tenemos varios cursos, y vos habías hablado ya de algunos de ellos, están todos en cartera, así que cualquier cosa, bueno, estamos abiertos a escucharlos y a que vengan. Claro que sí. Muchísimas gracias, Cardoso, que tenga buen día. Buenos días y muchas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias. Bueno, qué lindo, la verdad que es una muy buena oportunidad de decir nuestro móvil desde Guade Costa, Argentina, en esta presentación. Bueno, ampliando esta gran cantidad de carreras, tecnicaturas, y presentando hoy oficialmente junto a la arquitecta Florencia Quijara, directora de la carrera de arquitectura en Buenos Aires, la tecnicatura universitaria en construcciones y sus vinculaciones con el mercado. Realmente muy, pero muy interesante. Realmente muy interesante.